Música Buenos días, son las 5 de la mañana y apenas me estoy levantando Hoy me estoy parando un poquito más temprano porque no hay que ver con maquillaje Es otra cosa que verán más adelante Música Mirando el maquillaje de hoy, así sencillito para ver en verde, tono verde Música Se ve mejor así Bueno y eso fue todo por el segundo día del curso avanzado número uno Música Música Música